Las estadísticas estuvieron bien parejas, en términos de porcientos de campo, en tiro libre. Los tenores fue la diferencia de 9 contra 16. Hubo otras estadísticas como puntos en la pintura 19 a 5, puntos en tenores 19 a 5, puntos en la pintura 32 a 20, y en segundo intento 20 a 11. En las faltas personales. Simplemente, si tú haces 17 errores, le estás dando oportunidades al rival. Y nosotros, en los juegos anteriores, estábamos en esa estadística, estábamos por debajo de los 10, pero con 17, contra un equipo contra Bayamón, que tiene jugadores de experiencia, que capitaliza muy bien, pues tú no puedes cometer esa cantidad de errores. Y si los cometes, como fue la situación real en el juego de esta noche, pues vas a pagar el precio. Y si buscas los convertidos, pues ellos convirtieron muy bien muchos de esos errores nuestros. Y Tractor, pues dominó ahí cerca del canasto, y Daniel no pudo con él hoy, no pudo Jeff, no pudo Ángel. Así que fue dueño y señor de esa área en el juego de esta noche, y se impuso su mollero, su fuerza y su experiencia, utilizando muy bien su cuerpo. Bueno, el récord nuestro como local en los últimos cuatro años es un récord impresionante, pero en las últimas dos series, pues no ha sido así. Perdimos dos con quebradillas, perdimos en la noche de hoy, pero ese es el deporte. O sea, esas son cosas que a veces uno no las puede controlar y uno entiende que por ser local va a ganar todos los juegos. Y están jugando, fíjate, los dos equipos con el mejor récord como local, que son Bayamón y Arecibo, y se da la situación real de que ganamos en Bayamón, y entonces ellos no ganan aquí. Esas son cosas que a uno le busca explicación, pero técnicamente no tienen explicación. ¿Para mí en lo que Julio va a apelar entonces a ver qué es esa magia? Bueno, la serie está 0 a 0. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener la cancha local, pero la desperdiciamos. O sea, yo creo que los jugadores nuestros vieron lo mejor de sí, pero no fue la mejor noche de alguno de ellos. Y cuando el juego estaba ahí, a 3, a 5 puntos, pues ellos jugaron mucho menos. Y claro, las oportunidades en las tiradas libres fueron extraordinarias, 18 a 7, o 18 a 8, y en cuanto a 25 a 16. Así que, esa estadística nuestra tiene que mejorar de alguna manera. ¿Alguna otra pregunta? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no me av Cowboys! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.